La violencia de género La violencia de género solo se entiende concebida como aquella que padece una mujer. Los hombres están, por definición, al margen de la violencia de género. Como víctimas, solo pueden estar como agresores. Entonces, ¿qué se entiende? Pues lo mismo. Lo mismo es un maltrato a un hombre que maltrata a una mujer. La ley de violencia de género es del año 2004, del 28 de diciembre. Lo que se hace es modificar, modifica un montón de leyes y demás. En concreto, en el ámbito, en el terreno penal, lo que hace es modificar algunos artículos del Código Penal. El Código Penal hasta ese momento recogía delitos de violencia doméstica en el que hombres y mujeres podían ser víctimas. Y lo que hace esta ley es hacer que cuando son las mujeres víctimas sea más grave. Pero los hombres siguen siendo víctimas. A nuestro despacho vienen dos tipos de casos, fundamentalmente. El hombre que es víctima de violencia doméstica. O el hombre que es acusado en falso de violencia de género. Nosotros tenemos sedes, me parece que es en 20 ciudades de España. Entonces yo creo que este año estaremos en torno a 150, 160. Nuestra experiencia es buena, en el sentido de que ganamos muchos casos. Ahora bien, claro, son casos de peso. Son casos reales, quiero decir. Que son hombres con partes de lesiones. Son hombres a los que les han visto que tienen testigos de las agresiones, por ejemplo. Es decir, que todo eso se puede. Y si se lleva adelante de un juez, y si se lleva bien planteado, con pruebas y tal, el juicio lo gana seguro. ¿Dentro del maltrato hay maltrato físico? Que es la pregunta clásica. Por supuesto que sí. ¿Hay más maltrato psicológico? Sí. Pero el maltrato psicológico puede ser muchas veces más duro que el maltrato físico. Si el maltrato psicológico lo padezca quien lo padezca, porque insisto que no hay diferencia ninguna, probablemente lo que pretende es tener subyugado al otro. Es decir, limitarle o destruirle la voluntad. Desde esos pequeños elementos de, pues es, no quiero que vayas con tus amigos, más difícil no vayas con tu familia, poner en contra de la familia, este tipo de cosas. Es decir, por supuesto, ya llegas a extremos de, es que no vales para nada. Estamos hablando de gente que necesita años de tratamiento psicológico posterior para salir de esto. Uno de los que más me ha sorprendido y más me ha impactado fueron uno, el caso de unos niños, que habían llegado a tal manipulación, porque eso es un maltrato típico, también me lo preguntabas, ¿no? Es decir, poner en contra del marido a los hijos. Pues en este caso habían llegado a tal manipulación, que yo oía al niño, que tendría 8 o 9 años, decir, como me obliguen a ver a mi padre, le mato. Era un matrimonio donde ella, pues, de vez en cuando le pegaba a él, ¿no? Tenía costumbre de pegarle, tenía costumbre de pegarle. Entonces él lo que hacía era que se escondía en el baño. Se escondía en el baño, pues para que ella no se quiera, porque él decía que ella se ponía muy nerviosa, y que como vale, se ponía muy nerviosa, que no es posible pararla. Entonces él se escondía en el baño y ella se tranquilizaba, supuestamente, y luego pues él ya salía. Entonces hubo un día que ella se enfadó mucho porque él se escondía en el baño, le insistió, oye, que salgas, que salgas, pero el otro estaba adentro. Hablamos de agresiones de costillas rotas. Y entonces ella lo que dijo es, o bien sales, o voy a llamar a la policía y digo que me estás pegando. Y entonces dijo el hombre, dice, encantado, llámalos y así ya puedo salir tranquilo del baño. Y entonces pues llamó a la policía, llegó la policía, la vieron a ella sin ningún rasguño, lo vieron a él con los golpes y tal, y se lo llevaron a él detenido, a ella lo dejaron en casa, al final la condenaron a ella y lo absolvieron a él.